Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bart Boys! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! No me quiero enredar nada con la intro porque el día de hoy vamos a reaccionar a los 8 animales más longevos del mundo, lo que quiere decir los 8 animales que más viven. ¿Y a qué ha venido este vídeo? ¿Cómo has llegado a él? Ayer, por el WhatsApp, me llegó un mensaje de un amigo y me dijo, tío, tú sabes esto, y digo, ¿el qué? Y me dice, mira este artículo. Todo el mundo yo creo que ya sabemos que las tortugas marinas duran la hostia, o sea, en este top, en los 8 animales que viven siglos, va a estar la tortuga marina porque dura más de 100 años, la muy cerda. Pero es que el ser humano tiene una longevidad de 79 años, que somos los más listos, vemos una mierda, oímos una mierda, olemos una mierda, pero tenemos el poder de pensar de p*** madre. Si os digo que hay padres que le compran a su hijo recién nacido un p*** loro y el loro vive más que el niño, ¡muérete ya! Bueno, vamos a ver el vídeo. No lo he visto, me quiero llevar la sorpresa, tenéis el vídeo original en la descripción. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué van a sacar? ¿Animales petrificados? ¡Plantas, no me metas que me enfado! ¡Tiene moho! ¿Ha dicho milenios? ¿Mil años? Si tienen que estar deseando morirse del asco, ¡mil años! ¿Cómo te mueves con 900 años? ¡No puedes! Madre mía. Bueno, número 8. Estaba claro, lo he dicho al principio del vídeo. Las tortugas, tío. A ver, duda rápida. O sea, si una tortuga así de chiquitina, con un mes, le cuesta andar la hostia, ¿cómo se mueve una tortuga de casi 200 años con 400 kilos? No se mueve. A mí no me engañan. Esto es falso. El ser humano es una mierda, también os lo digo. ¡Wow! ¡Ocho! Como dije, estas tortugas pueden vivir 100 años o más. Un famoso ejemplar que vivió mucho tiempo fue Harry, que en el año 2000... ¡Mira qué cuello! ¡Mira, parece E.T. ¡Ay, Dios mío! Venga, siguiente. Esperaros, ya verás. ¡Qué susto! Siete. Erizo rojo. Un erizo, tío. Está claro, chavales, que varios animales van a ser del fondo del mar, pero perdidos en el fondo. También te digo, vaya putada, ser un puto erizo y vivir 150 años. Los equinoideos, o comúnmente llamados erizos de mar, son una clase del filo equinodermo. Están guapos los erizos en el fondo. Mola muchísimo, sobre todo pisarlos. Es la hostia. Una profundidad de hasta 2.500 metros. De acuerdo a la revista estadounidense Business Insider, estas criaturas pueden vivir hasta 200 años o incluso más. Pues no muestran signos... ¡Qué putada! ¡Qué putada! Sin un erizo y vivir tanto, de verdad. ¡Qué putada! Y se sospecha que incluso podrían vivir muchísimo más. Pero la mayoría de las veces su muerte ocurre debido a sus abundantes depredadores. Claro. Pero a 2.500 metros de profundidad, ¿quién se te come? ¿Qué bicho es tan grande? ¡Guau! Vamos con un bicho grande, ¿eh? ¿Sabéis que no comen el krill del mar? Son los animalillos más pequeños. ¿Cuánto vive? A diferencia de las demás ballenas, esta no migra para buscar alimento. Las aguas de ese lugar son tan heladas que le dan a la ballena un tratamiento semicriogénico que le ayuda a mantenerse en muy buen estado, aunque pasen muchísimos años. 250. Este mamífero gigante es capaz de alcanzar un promedio de vida de 200 años actualmente. ¿Veis? O sea, igual que ser un erizo es una puta mierda, ser un ballenaco del inframundo tiene que ser la hostia. ¿Qué hace una ballena? Si luego desaparecen todo el verano. ¿Dónde se van? No se encuentran en peligro de extinción. ¡Qué guapo, eh! 200 años de ballenaca. Mira cómo comen krill. ¡Va, qué boca! Y aún quedan bastantes ejemplares en el mundo. Bueno, cuidado. A ver que se vienen. ¡Hostia! Una puta almeja. Es una especie de molusco bivalvo que tiene un tamaño de 7 a 12 centímetros. Se distribuye en su mayoría a lo largo del norte del océano Atlántico. Y es una de las especies de almeja más comercializadas en los mercados, pero también de las que más tiempo pueden vivir. Porque tienen un promedio de vida de 225 años. ¡225 palos! ¡Una puta almeja de 507 años! ¿Qué hace? ¡Si solo hace así! ¿Qué preferís ser? Pregunta seria. Comentarios. ¿Qué prefieres ser? ¿Una puta almeja de 500 años o un erizo de 200? Cuidado, eh. Es jodida. Una almeja sabes que no te van a devorar. Y quien te devore te va a cagar como estás. Un erizo estás jodido. Al no soportar las pruebas, el hombre arruinan de especies. No importa cuando leas esto. No toques nada, voy a tocar. Me agujo mero. Ya ves, tío. Somos una mierda, eh. ¡Ojo el 4! Más de 225. A ver qué es. ¡Hostia! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco! ¡Lo sé! ¡Llega a 500 palos! ¡500 años de... 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 de bicho. ...que pueden vivir muchas décadas. Y entre ellos se encuentra el tiburón de Groenlandia, que diferente de los demás... ¡Es raro! ...vive siglos, dado que posee un promedio de vida de 272 años. Pero lo asombroso es que hay un ejemplar de este tipo que ahora mismo tiene más de 400 años. ¿Sabéis que le sacan la edad por el inis? Por el ojo, os lo prometo. No sé cómo, pero le sacan la edad por eso. A ver si lo explica. Y es que para que te hagas una idea, este magistral de somniosis microcephalus nació en la misma época en la que moría Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare... ¡Joder, puta! Si nos está riendo a todos, tío, mientras... ...civilizaciones... ...van pasando... ...es que este tiburón crece un centímetro por año y alcanza la adultez a la tierna edad de 150 años. Muy guapo, muy guapo, claro. Aquí la adultez ya la pillamos con 25-30. Un tiburón... Pues nada, es un niño con 100 años, sí. Al columpio, a comerse los dedos, lo típico, sí. Qué guapo, de verdad. 512 años. Bueno, espérate. ¿Quedan tres? ¡Ah! ¡Hostia! Tengo una esponja marina en casa, os lo juro. ¿Pero se considera animal? Y es que muchas personas pueden pensar que estas no son animales, pero la realidad es que sí lo son. Hasta el momento no se ha confirmado que exista algún tipo de esponja marina que pueda vivir eternamente. Pero si bien no son inmortales, creo que están bastante cerca de serlo. Pues se han descubierto esponjas marinas que tienen el increíble tiempo de 11.000 años... ¡Ah! ¡Ah! ¡11.000 años! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No haces ya nada! ¡11.000 años! ¡11.000 años vivo! ¡11.000 años! ¿Cómo sacan estudios? ¿Quién había vivo en 11.000 años que bajara ahí? ¡Y una polla! No me lo creo. No. Bueno, top 3, el 2, medio millón de años, y el 1, se creó la Tierra y estaba ahí bailando. ¡11.000 años! ¡11.000 años! ¿Qué va a ser ahora? ¡25.000! ¡Dolor de pecho! Es su vida. ¡Muchos se plantean que podría llegar a ser inmortal! ¡Oh! 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 ¡Qué hijos de p... La inmortalidad se basa en eso. O sea, la vejez viene por... Se mueren tus células, tío. Cuando eres un niño se van regenerando sin problema, pero a medida que vas creciendo, empieza a haber fallos en la regeneración de esas células. Llega un momento que, por mucho que mueran, pues ya no regeneran tantas. Y... ¡Pozo! Si regeneras siempre las células que se demoren, infinito. O sea, no ha dicho la edad. ¡Infinito, ¿no? ¡Infinito! Medusa Turritopsis Nutrícula. Y llegamos al puesto número uno. Esta singular medusa fácilmente se podría considerar como el Benjamin Button de la vida real. Debido a que una vez que envejece... Estoy acojona. ...es capaz de rejuvenecer todas las células y volver a nacer. ¡Ah! ¡Hostia! ¡No saca años! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Imagínate un abuelo medio muertecico ya reventado y de repente... ¡Un bebé! ¡Hostia! Esto nos saca años luz por todos los lados. Estoy sudando. Lo estoy pasando muy mal. ¡Qué mierda ser un humano! ¡Quiero ser una p... medusa! La p... medusa no es tan rara. Al contrario, se encuentra muy presente en casi todos los océanos. Pero puede que sea difícil verla. Porque es del tamaño de un dedo meñique humano. Karumi, pregunta bien aquí. Y con respecto a la criatura que está en la miniatura. Es una pequeña tortuga que fue encontrada por este buzo. ¡Llevamos! ...se estudiaba la fauna del lugar. Se ve que ha vivido tanto tiempo. Que incluso las plantas han comenzado a crecer en su cuerpo. ¿Divir plantas? ¿Cuántos años le calculas? ¡Oye! ¡27.000! ¡Millones! Bueno, bueno. Ya está. Aquí lo dejo. No hace falta despedirnos. Hemos flipado todos. Así que si queréis una segunda parte de Cosas Raras de Animales que a verlas hay... Yo que sé. Dale me gusta y así viviremos 11.000 años. ¿Por qué no? Nos vemos. Adiós. No hace falta despedirnos 11.000 años. 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 Gracias por ver el video.